Andrés, por favor, por favor. ¿Qué haces, imbécil? Te estás acostando con Andrés, ¿es cierto? Como sabes, se tomaron muestras del ADN de Damián Béquer. ¿Qué dice el resultado? Ese hijo era de usted. Yo a tu papá nunca lo voy a perdonar. Y si se le ocurre despertar, ¿saben qué voy a hacer? No, no, no. ¡Den un shot! 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 ¿Qué es eso? Yo te prometo que nunca más voy a oler a ver a Patricia ni a ese tipo. Pero tú, por favor, prométeme que no le vas a decir nada a mi papá. Porque si lo haces, yo me mato. Confirmé que Carolina y ese hombre compraron una cabaña en el pueblo. Mi papá me debe servir. ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Deja de llorar! ¡Que dejes de llorar! ¡No! ¡Alto! ¿Me puedes explicar qué pasa con mi hija? ¿Qué lo hiciste? Señora, le juro que no le hice nada. Nadie le hizo nada. Ella se lo hace sola. Hay algo que tú no sabes. y este será nuestro secreto. Respétame, Lamián. Yo no puedo destruir mi familia. No puedo... No puedo hacerle esto a Santiago. Dime que me vaya. Y no me vas a volver a ver en toda tu vida. definitivamente este auto, este conductor, es el que tiene inquieta Carolina. Me siento la peor mujer del mundo. Pues esta es la cabaña que ellos compraron. Ese no es Damián. Y esa no es Carolina. Quiero sentir lo que yo sentía. Quiero terminar de odiar a Damián. Sí. Contigo quiero darme todos los gustos. Y yo quiero darte lo que siempre soñaste. ¿Y cuándo podemos tener una cita? Cuando me invites tú a salir. Permítame tantito. ¿Me puedes decir por qué me mentiste? ¿Dónde estás, Damián? O más bien, ¿con quién estás? Dime, ¿tú te imaginas sin mí? ¿Puedes estar sin mí? ¿Quieres estar sin mí? Dímelo. Mi papá te está engañando, mamá. ¿Qué te pasa? ¡Miserable yo! Siempre fue una interesada. Una vez de rapiña. Si había dinero de por medio, eras capaz de sacarte las tripas. No puedo. No puedo. No puedo porque me muero. De ganas de hacer el amor contigo, promedio. No se me llené desde la venganza, Santiago. Todavía tiene restos de sangre. Bueno, pues, hay que buscar las huellas dactilares y si quedan restos de ADN. Seguro esa pala se usó para enterrar el cuerpo de Carolina Rivas. No estoy sintiendo algo por ti. ¿Quieres que hable con Santiago? ¿Quieres que le cuente lo de su hija? ¿Cómo quedaría tu cara, primo, y la tuya cuando el tipo se entere que te está revolcando con su mujer? No te metas con Carolina y no te metas con su hija. Creo saber lo que está pasando. ¿No será que descubriste una infidelidad de Santiago y, pues, te da pena decírmelo? Me gustaría hablar sin extraños de por medio. Mejor dicho, sin amantes. Tu mamá y Damián compraron una cabaña en Valle de Bravo. Cuando ella nos decía que iba a ver a tu tía Lisa, en realidad se vivía con Damián. ¿Te das cuenta? Está insinuando que el único culpable aquí es tu padre y ella qué? A ver, espérame. Yo no puedo creer que me estés atacando enfrente de mi hija, ¿sí? Conozco perfectamente sus manejos. Esto es siempre. Sí, pero es mi abuela. Y yo soy tu madre mía. No, hija, hija, no. No puedo creer que permitas que me hable ella así o quien sea. Saqué a Raquel de las cuentas corporativas, los accesos a las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todo. Me bloquearon todas las tarjetas, me cancelaron las cuentas de la empresa. Tu abuela me dejó en la calle. No, si yo de Santiago estaba estúpidamente enamorada. ¿Estaba? Necesito verte. ¿Cuándo regresas? Mañana. Fuiste muy cruel, los dejaste solos así. Ya sabes, pues, ese sexo desenfrenado, bueno, ni cuando teníamos 20, imagínate. Raquel me dijo que le hiciste el amor como nunca. Esto se terminó, Damián. Por favor, déjame explicar. No, no, no quiero que me expliques nada. No, no, no quiero. No, no, cálmate, por favor. No, voy a tranquilar. Déjame ir. Mamá.